Uno de los datos más curiosos, quizás lo que más me llamó a mí la atención para hacer mi reinterpretación desde el punto de vista de arte urbano fue que ese cuadro no se llamaba Las Meninas, sino se llamaba la familia Felipe IV y 200 años después, cuando llega al Museo del Prado y se inventaría, cambia inexplicablemente de nombre y pasa a llamarse Las Meninas, que eran las sirvientas de la época. Hay algo en esta sección agro, en esta silueta de Las Meninas, que las hace protagonistas, nos engancha. Y hoy reivindican de nuevo su protagonista. Antonio Zato, ¿cómo estás? Estamos en tu estudio, en tu espacio, en tu día a día. Encantado de tenerte aquí, Goy. La verdad que muy contento siempre de hablar contigo. Y bueno, muy ilusionado con esta cuarta edición, que si te soy sincero, nunca pensé que iba a llegar a cuatro ediciones este evento, y espero que las que faltan, ¿sabes? Las Meninas por las calles de Madrid ya se han vuelto una tradición, ya la gente las espera, nos escribe cuándo van a salir a la calle, qué artistas van a participar. Y bueno, es una ilusión para toda la gente, tanto locales como turistas, hacer el recorrido de Las Meninas y hacerse fotos. Yo quiero entender cómo un venezolano ha podido llegar a Madrid y proponer una iniciativa tan revolucionaria, vibrante a la vez. Digo revolucionaria porque un evento de arte público de tan magnitud, de más de 50 meninas, en momentos se han llegado ya a 80. y el hecho de avanzar, crear esos puentes con los políticos, con los gestores culturales para llevar esta obra, ¿cómo fuese ese tránsito? Decirte que ha sido un camino fácil no lo es, para nada lo es, pero sí creo que la importancia está en el momento correcto, en el lugar correcto, y así fue cuando yo llegué un día al ayuntamiento con mi presentación de Bajo el Brazo para proponer este evento al ayuntamiento. Y la alcaldesa de ese momento era Manuela Carmena, y la persona que me recibió me dijo, mira, me dijo esas palabras, yo creo que este proyecto está bendecido por Velázquez, porque justamente la alcaldesa Carmena piensa que La Menina tiene que ser el ícono de Madrid en el mundo. Entonces, adelante con tu proyecto. Y bueno, hoy estamos con la cuarta edición. Lo más importante de todo es que ha sobrevivido o ha estado al margen de lo que son las administraciones del ayuntamiento. Ellos han apostado por este proyecto como un proyecto que dinamiza las calles de la ciudad, y eso es bien importante recalcarlo, porque el ayuntamiento apoya también este evento a través de ACOTEX y del proyecto del ayuntamiento llamado Madrid Capital de Moda, que lo que quiere es posicionar a Madrid como una capital referente de compras, de destino de compras en el mundo. Entonces, las meninas en las calles, bueno, tú lo has vivido, sirven para dinamizarlas, la gente sale, recorre la ciudad, se hace fotos y bueno, y consume los establecimientos tradicionales, sobre todo que son los más golpeados por hoy el día del mundo digital. ¿Cómo fue esa concepción de ese proyecto que llevaste bajo el brazo? ¿Esto viene desde Venezuela o surgió aquí en Madrid? Bueno, yo soy fanático de Velázquez y de su gran obra. Me parece que él fue un transgresor, un genio para su época, que nos dejó en el aire una obra que, si alguna característica tiene, es que carece de obsolescencia programada. Se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, y yo creo que esa es la verdadera importancia de una obra de arte, radica en mantenerse viva a lo largo de las generaciones para que las puedan reinterpretar de una manera. Yo, como te dije, fanático de Velázquez y he estudiado mucho su obra desde hace tiempo, pero una vez estaba en el Museo del Prado viendo el cuadro de Las Meninas, solía ir muchas veces, y suelo ir muchas veces, y vi una persona llorar al lado mío viendo el cuadro, y mi parte de ingeniero industrial dijo, aquí pasa algo y hay que investigarlo. Y entonces, bueno, ahí llegué a la conclusión que él nos dejó en el aire una incógnita, y es que pintaba detrás de ese lienzo. Y para mí, todas las reinterpretaciones que se han hecho de su obra, de Las Meninas, que es una de las obras de arte más reinterpretadas a lo largo de la historia, para mí cada una de esas reinterpretaciones era como un sistema de ecuaciones matemáticas con una variable por descifrar, y es que pintaba detrás del lienzo. Y por eso, yo llamé a esa incógnita el mensaje infinito de Velázquez, y diseñé una escultura en blanco para que artistas o personas representantes de lo que es la sociedad de una ciudad, me ayudaran a seguir transmitiendo un mensaje, plasmando mensajes a través de sus obras individuales sobre Las Meninas. En ese camino que has construido, a mí me ha llamado la atención uno de los tantos buenos mensajes relacionados a esta exhibición, es que Velázquez fue un transgresor, y fue para ti el creador del selfie, que hoy es, bueno, es increíble cómo ha penetrado ese formato de meternos en una imagen, de encasillarnos nuestro propio ser, ¿no? ¿Cómo llegaste allí? No solo fue el creador del selfie, sino de la fotografía, no existía la fotografía en aquella época, y él no solo crea eso, sino crea el selfie, y yo pienso que el arte era la tecnología de la época, y por eso es que yo lo digo, yo lo considero el Steve Jobs de la época, fue un transgresor. Ya hoy Las Meninas se ha convertido en muchas cosas más, y como base con esta exhibición de Las Meninas en la calle, hoy hemos evolucionado, y ahora tú te puedes meter dentro del cuadro de Las Meninas, hacerte un selfie dentro de su cuadro con los personajes, en un museo interactivo que hoy ya hay en la ciudad de Madrid, producto de Las Meninas en las calles. Bueno, además un museo en el que tú eres el director, y que has llevado a cabo también otra faceta de no solo lograr ese encuentro entre la gente, el ciudadano de a pie de la calle, con esta exhibición de Las Meninas, que tiene una duración de 45 días, sino que has creado un espacio para una experiencia digital, para una inmersión ya que rompe con una exhibición como esta. O sea, hay un avance tremendo allí, o sea, de las que es imparable. Y el reto que yo tenía, porque la idea de sacar Las Meninas a las calles, o una de las principales ideas o motivos, era incentivar a los niños y a los jóvenes a que tuvieran interés por el arte, porque precisamente producto de la tecnología lo estaban perdiendo. O sea, tú, si quieres ver a un chamo o a un niño con una cara larga, es vamos para un museo. Y dicen, ¿por qué? A no ser que se los manden a estudiar en el colegio determinada obra de arte, no van por el museo, o que tengan unos padres, una familia muy fanática del arte. Pero yo me encontré a los niños, a niños en las calles, preguntarles a los papás, ¿qué son esas muñecas? Y los padres les decían, no, no son unas muñecas, son Las Meninas de Velázquez, y probablemente les llevarían al Museo del Prado a ver el cuadro. Cosa que recomiendo, tienen que ir al Museo del Prado a ver el cuadro. El reto próximo es cómo ahora ligar ese interés que se ha creado en la juventud después de tantas exhibiciones en la calle y de acercarles el arte más, es cómo ligarlo a la tecnología que es el lenguaje hoy de ellos. Y por eso una sexta idea de Velázquez Tech, para que haya un contacto directo con el arte a través de la tecnología. Y esa experiencia no se los va a olvidar nunca a los niños y a los jóvenes. Y bueno, es un espacio muy ecléctico y apto para todo público. O sea que desde los señores adultos hasta los niños disfrutan y bueno, pasan un momento inolvidable, dicho por ellos mismos. La Cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachiterí. La Cachiterí. Gracias por ver el video.